Me estoy muriendo Y tú, como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Qué mal te hice No supiste perdonarme Qué mal te hice Que me pagas con la muerte Estoy muriendo por tu culpa Por tu culpa Si me engañabas Con tu labia traicionera La apuñalada Que me diste fue trapera De esa se salva Quien no tiene corazón Qué mala forma De pegarle a un corazón No, 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 no